¿Cuáles son las capas de nieve? De 40 centímetros y algunas áreas no reciben los rayos de sol tantas horas del día, apenas estamos entrando en primavera, está cambiando ya el fotoperíodo y bueno de aquí hasta el 21 de junio que tendremos nuevamente el solsticio de verano, ahí podremos ver que ya todas estas capas ya no las tengamos. Yo creo que hasta mayo, podemos ver principios de mayo, fines de abril algo de residuos de esa nieve. Con imágenes de Marco Gamis, informó para RCG, Lucero Álvarez.